¡Suscríbete al canal! Deberíamos estar en la playa. De luna de miel. ¿Quién necesita una isla tropical cuando puedes infiltrarte en un complejo de desechos tóxicos? Me muero de la risa. Lo siento. Sistemas de alarma desactivados. ¿Tu turno? Estoy dentro. No en la playa. Mira, a mí tampoco me gusta. Pero dos caras está prófugo. Tenemos que hacer algo al respecto. Depende de lo lejos que esté la playa. Tenemos que atraparlo, Tim. Sí. Esta vez para siempre. Bien. ¿Qué estamos viendo? No veo mucha más basura por aquí, la verdad. Están procesando el dinero. Montones de dinero. ¿Seguridad? Bastante para tenerme ocupado. Ten mucho cuidado. Todo ha cambiado. Ahora estás solo. ¿Ya me abandonas? Eso no es lo que... Calma, Barbie. Yo me encargo. ¿De dónde sale todo esto? ¿Es lo que es? ¿Eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se crea aburrimiento? Si no se pareciera que el Murciélago ha encarcelado a media ciudad. Si no toma paz que la policía, no tiene gracia. Esto es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arkham. ¿Empiezas a moverte como él? Avísame si empiezo a tener su carácter. ¡Cúbranme! ¡Tengo que arruinarlo! ¡Nos está haciendo pedazos! Pero uno nos vence. Creo que solo tuvo suerte. ¡Podemos vencerlo, sí! No estoy nada bien, colega. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Nos están atacando! ¡Protéganme! ¡Estoy asumiendo a alguien! ¡Buena idea! ¡Otra vez no! ¡Ese bicho raro piensa que puede asustarnos! ¡Habla por ti! ¡Contrónate! Amigos, ¿qué están mirando? ¡Protéjanme! ¡Estoy reanimando a alguien! ¡Lo vigilo aquí! ¡Ahí está! ¡En el... ¡No! ¡Me necesito ayuda! ¡Se está estafando! ¡No podemos perderlo! ¡Tiren bien! ¡Parece que el pajarito pega muy fuerte, hermano! ¡Ha estado levantando pesas! ¿Bromeas? ¡Si el niño no podría ni dar un puñetazo! ¡La cara de Scotty no piensa lo mismo! ¡Silenizar en alguna parte! ¡Encuéntrenlo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Te estás abriendo paso por la sala! ¡Sigue así! ¿Ves todas esas calaveras, chico? Acabo de decidir que la tuya la pondré ahí ¡Y llena de dinero! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a ver al tipo al que tú... ¿Dónde está? ¡En el punto de descarga! ¡Yo vigilo! ¿Cómo son los tantos? ¡No se está aplastando! ¡No tenemos oportunidad! Solo vigila si no quieres ser el siguiente ¡No podemos hacer nada! ¡Muévanse! Debería ir a ver cómo está ¡¿Dónde?! ¡Junto a la cita del dinero! ¡¿Quién?! ¡Ay, Dios! ¿Este tipo... ¿Está muerto? ¿Dónde estás? ¡Junto a la cita del dinero! ¿Cuánto es eso? ¡Demasiado! ¡No voy a terminar así, amigo! ¡Yo tampoco! ¡No podemos hacer nada! ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¡No te cobro la espada! ¡No puedo creerlo! ¡Nos está haciendo polvo! ¿Cómo? ¡No podemos! Acabaste con la mitad Todo bajo control, Tito ¡Ajá! ¡No se encontrará bien! ¡Te cubro! ¡No puedo creerlo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Hay un herido! ¿Dónde andas? ¡No! 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 ¿Eh? ¡Este tipo! ¿Está muerto? ¿Dónde estás? ¡En el incinerador! ¡No podemos hacer nada! ¡Muévanse! Voy a ver si el tipo al que derribó sigue respirando. ¡Yo! ¡Yo vigilo! ¡No! ¡No podemos hacer nada! ¡Está inconsciente! ¡Estén atentos! ¿Está todo bien? ¡Espejado por aquí! Están sobre las cuerdas. Ponle punto final. ¡Me da igual quién quede después en pie! ¡Tú te vas para el fuego! ¡Déjate ver! ¿Qué haces? ¡Aquí te hablas donde estamos! ¡Genial! ¡Me cansé de juegos! ¡Ese cobarde nos está eliminando uno con uno! ¡Debería pelear con el hombre que no lo es! ¡Ya puedes rezar para que te mate Robin! ¡O lo hará el jefe! ¡Y con él te va a doler mucho más! ¡Esto no me gusta nada! ¿Están bien? ¡No estoy nada bien! Seguro. Quería una noche de Halloween tranquilo. ¡No me fastidies! ¡Aquí había como una docena de nosotros! ¡Oye! ¿Qué te pasó? El capataz está en la sala de control. Él sabrá dónde se esconde dos caras. Lo haré hablar. ¿De veras? ¿Qué? Nada. Bárbara, sé muy bien cuando quieres decir algo. Bien, pero siempre fuiste el poli bueno, ¿cierto? Poli bueno, ¿eh? Bien. Bien. Tengo que llegar hasta el capataz. Él sabrá dónde se esconde dos caras. ¿Cuальную como ungúria convenientes? J jaloecha un wingén. ¡Lluevido, juuge! Estáいjísimo. ¿Cuántos seule que das todas que تو el tejido sea! Quéd Ts vacuum me extrae 해� beren y tanker. ¿Qué diablos. Pelando a las威creas de la puerta? ¿Qué diablos seока? ¿Tres lo que 85 para… ¿Quédas efectivas se esconde dos caras que hayensis? Sí, mira, estoy reconoce. Gracias por ver el video. 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 Y aunque tú me iba, o da la cara, a ver si el Chico Maravilla se las arregla solo sin la ayuda del murciélago. Puedes hacerlo, Tim. ¿Supiste? Robin está aquí. Y acabó con los del incinerador. Va por dos caras. Entonces viene hacia acá. Es el único camino. No pasará de aquí. Al menos no con vida. Tiene agallas. Hay que reconocerlo. Se está engañando. Lleva tanto con el murciélago que se cree mejor de lo que es. Sí. No es fácil medirse contra ese desgraciado. Es demasiado para el niño. Casi me da lástima. ¿De veras? ¿De veras? No. No. Hay demasiada pólvora para seguir por ahí. Tiene que ver otra forma. Va por dos caras. Entonces viene hacia acá. Es el único camino. No pasará de aquí. Al menos no con vida. Tiene agallas. Hay que reconocerlo. Se está engañando. Lleva tanto con el murciélago. ¿Cómo nos va? Lento. Tim, déjalo. No eres él. Nadie deja de repetírmelo. Pues, yo me alegro de que no lo seas. Puede ser mejor, lo sé. Te sientes abandonado. Sé cómo es eso. A mí también me deseas. ¿Se aburren? Lo perdí. Yo me... Ahora te pasará a ti. Estoy pensando en conseguir uno de esos camiones. Esto es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arkham. ¿Sabes de lo que me di cuenta el otro día? Es un verdadero gusto venir a trabajar, ahora que ya sabes quién mordió el polvo. ¿Qué sucedió? ¡Se dio el grandote! Quédense junto a la torreta. Estaremos bien. Él tenía una ametralladora y no está bien. ¿Seguimos todos enteros? Aquí no hay nada. Tranquilos, compañeros. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Solte ahí! ¡Ya te atrasparé! ¡Olvídalo! ¡Está fuera de combate! ¡Vamos, sigamos! ¡Maldición! ¡Lo tenemos encima! ¿Me oyes? No, no me oyes porque estoy solo. Soy un hombre muerto que habla consigo mismo. ¡Granada! ¡Por aquí! ¡Se va a escapar! Ya no está Batman para salvarte, Robin. ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo ve? ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pude piratear los altavoces. Igual podemos controlar los espiando. Siendo un agradecido. Tendrás que seguir escuchando a Harvey un rato más. El legado de Batman. ¡Ja! El pequeñín que se cree héroe. ¡Oye! ¡Esta cosa no se abre! ¿Entonces dices que no le has hecho ni un rasguño? ¡Púdrete! Chicos, ¿por qué estamos haciendo esto otra vez? ¡L начинаjando! Tengo una entrada de seguridad. Bien. Parece un mecanismo secuencial. Llevará un rato piratearlo. Veamos quién es más rápido. Llevará un rato piratearlo. Llevará un rato piratearlo. Llevará un rato piratearlo. Llevará un rato piratearlo. ¡Te volaré la cabeza! ¡Estás muerto! ¿Qué pasa contigo? ¡Maldición! ¡No eres nadie sin él! ¡Pues este te extrañaba! ¡Eso va a ser! ¡Por aquí hay armas! Acéptalo, Robin. No le llegas ni a los talones. ¡Voy a abrirte en dos! ¡Tenemos más armas para ti! 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 ¡No te quedará un buen fuente! ¡No te quedará un buen fuente! ¡No te quedará un buen fuente! ¡Tenemos más armas! ¡No te quedará un buen fuente! Solo estamos salvando, Robin Ya eres nuestro, Robin Nos enviaron para divertirnos contigo, Robin Y hacer tu portero polvo ¡Vamos a matarte, Robin! ¡Es hora de morir! ¡Todo el mundo te quiere muerto! ¡Queremos darles gusto! ¡Vamos! ¡Y el niño se hizo hombre! Lástima que no dure mucho ¡No, Tim! Venir aquí no fue valentía Sino estupidez No eres Batman Nunca lo fuiste, nunca lo serás ¡Tim, prepárate! Lo siento, chico No puedes hacerlo solo Devolvamos a esta inmundicia a la comisaría No vamos a ir a esa playa ¿O sí? Se acabó la luna de miel, Barb ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.